Aguas Claras una vez más pasó a estar en el radio de acción de los grupos armados ilegales y hechos sicariales. Una seguidilla de acontecimientos tiene a los habitantes del centro poblado y su eje vial que da acceso y salida al Catatumbo en constante temor, pues en cualquier momento les llega una noticia de un hecho violento. Varios son los que hacen parte del portafolio expuesto por quienes se disputan territorio y economías ilegales. El jueves 23 de enero Jesús Alberto Durán Ballesteros, de 25 años, fue asesinado en la vereda Las Cotorreras, a pocos kilómetros del centro poblado Aguas Claras. Durán Ballesteros iba en una motocicleta y estaba acompañado de Deiber Eduardo Armesto Santana, de 26 años, cuando fueron atacados sorpresivamente a balazos por desconocidos. El parrillero alcanzó a huir del lugar y malherido llegó hasta un sector donde la comunidad llamó a los cuerpos de socorro, quienes lo auxiliaron y lo llevaron al Hospital Regional Emiro Quintero Cañizares. Por su parte, Durán Ballesteros recibió varios impactos de bala en su cabeza y perdió la vida de manera inmediata. Se desconocen las circunstancias de este crimen. Aquí no ha llegado ningún tipo de autoridad. Parece que va a suceder como usualmente ocurre en este tipo de hechos, que llega a la funeraria, recoge el cuerpo y no hay ningún tipo de levantamiento de manera oficial. El 27 de febrero, Danilo Alberto Durán Rodríguez fue la víctima de desconocidos, quienes lo asesinaron en inmediaciones del sitio conocido como la Trampa del Zorro. Varios impactos de bala calibre 9 milímetros acabaron de forma instantánea con la insistencia del joven de apenas 18 años de edad. Su moto no apareció y se habla de que fue contactado para negociar el vehículo. Lo que hemos establecido hasta ahora es que una persona de la zona se encontraba partiendo en un villar y hemos hasta ahora descartado muy posiblemente que haya sido por hurtarlo. Entonces, las hipótesis que manejamos hasta ahora, ustedes entenderán, son materia de reserva. El año y siesto, propicio para las cábalas y supersticiones, se hizo sentir de forma trágica y violenta el 29 de febrero con el asesinato del taxista Julián Guerrero Guerrero, cuyo cuerpo fue impactado de bala, hallado en la vereda El Salado. En este crimen hay aspectos relevantes. Uno es que el taxi que conducía a Guerrero ya había sido objeto de un atentado con disparos en noviembre de 2019. La persona que lo conducía en ese instante resultó ilesa. En ese momento varios disparos se hicieron blanco en el automotor que fue llevado a las instalaciones de la Sigino Caña, donde estuvo un tiempo y luego fue devuelto a su propietario. Lo otro es que la víctima, dicen algunos miembros del gremio de taxistas que lo conocieron, se había cambiado el nombre presentándose como Julián, pues el de Pila es Jaider. Un tercer aspecto que pasa a ser parte del material en custodia para ser investigado es que al lado del cuerpo sostenido con una piedra fue dejado un papel con un texto escrito a mano, orientado a indicar que lo que sería el detonante de su asesinato. Fue escrito de esta manera, por sapo y siginero, tal vez señalándolo como informante de la Sijín, es decir, de la investigación criminal de la policía. El contenido del papel la adjudica derecho al grupo armado ilegal EPL. A estos acontecimientos se suman los presentados en el marco del paro armado declarado por el ELN, en el que el 14 de febrero esa guerrilla bloqueó la vía hacia el corregimiento con un carro de servicio público tipo táxi que fue atravesado y cargado con explosivos. Tres días después, el 17, ocurrió la incineración en el sector de la cantina de varios carros y motos, donde a los conductores los obligaron a descender de sus vehículos para después quemarlos. Giovanni Mejía Cantor, Crónica TV San Jorge.